Sabes, no pido nada más Que estar entre tus brazos Y huir de todo el mal Que a todo he renunciado Por estar junto a ti Sabes, no dejo de pensar Estoy enamorado Te quiero confesar Que soy solo un esclavo Que no sabe vivir sin ti Cuando llegaste tú Te metí sin mi ser Encendiste la luz Me llenaste de fe Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé No, no Como aguja en un pajar Te busqué sin cesar Como huella en el mar Tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta Como te imaginé Sabes, te quiero confesar Que te encuentro Que te encuentro irresistible No dejo de pensar Que haría lo imposible Por quedarme cerca Por quedarme cerca Tan perfecta Como te imaginé No, no Como aguja en un pajar Te busqué sin cesar Como huella en el mar Tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta Como te imaginé Sabes, no pido nada más Que estar entre tus brazos Tan perfecta 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 ¡Gracias! I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways Maybe just the touch of a hand Well me, I fall in love with you every single day And I just wanna tell you I am So honey, now Take me into your loving arms Kiss me under the light of a thousand stars Place your hand on my beating heart I'm thinking out loud Maybe we found love right where we are When my hair's all but gone and my memory fades And the crowds don't remember my name When my hands don't play the strings the same way I know you will still love me the same Cause honey, your soul could never grow Oh, it's evergreen Baby, your smile's forever in my mind and memory I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways Maybe it's all part of a plan I'll just keep on making the same mistakes Hoping that you'll understand Baby, now Take me into your loving arms Kiss me under the light of a thousand stars Kiss me under the light of a thousand stars Place your hand on my beating heart I'm thinking out loud Maybe we found love right where we are Baby, now Take me into your loving arms Take me into your loving arms Kiss me under the light of a thousand stars Oh, darling Place your hand on my beating heart I'm thinking out loud I'm thinking out loud Maybe we found love right where we are Maybe we found love right where we are And we found love right where we are Maybe we found love right where we are Estabas tan bonita, tan sensual Te imaginé ajena y me hizo mal Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Qué tarde comprendí contigo Tenía todo y lo perdí Te miré con tu melena al viento Y tu mirar Y al ras de tu escote tu lunar Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Hoy muero de pensar Que no voy a ser yo el que vas a amar Estos celos me hacen daño Estos celos me hacen daño, me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí Sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Te miré Me confundió el llanto Me confundió el llanto Que rodó Surgió una esperanza Pero no No, ya no hay amor No, y fue mi error Y hoy muero de pensar Que no voy a ser yo el que vas a amar Estos celos me hacen daño, me enloquecen Jamás aprendería a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí